La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red de narcotráfico que operaba entre Colombia, España, Holanda y Bulgaria. Entre los 20 arrestados se encuentra el doctor Mauricio Vergara, más conocido como el cirujano de Maradona, y Edwin Congo, exjugador del Real Madrid. En estas cajas de cartón llenas de piñas y limas, la organización criminal consiguió impregnar una tonelada de cocaína en las capas de cartón, unas cajas que viajaron desde Colombia hasta la capital de Bulgaria. En la investigación, que comenzó hace un año, la Policía Nacional descubrió que utilizaban España como base de operaciones de la red. Por el momento, Edwin Congo se encuentra en libertad a espera de comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que se le atribuye el papel de intermediario.